Este próximo 22 de mayo, júntate con los vecinos de tu cuadra y participa en la elección de tu jefe de manzana. Porque la ciudad es tu casa, intégrate. Porque la ciudad es tu hogar, participa. Porque todos juntos podemos lograr mejorar nuestra comunidad. Juntos podemos mejorar más fácilmente nuestra ciudad. Porque la ciudad es tu casa, escoge a tu jefe de manzana. Gracias.